que sigue, va a ser sobre desequilibrio de la microbiota intestinal y enfermedad, acerdada por María Esterlasta, que es especialista en inmunología clínica, en la Cátedra Libre de la Soberanía Alimentaria, Cátedra de Nutrición, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias Andrea, muchas gracias Walter por la invitación, y vamos a hablar ahora de lo que es la microbiota intestinal, que tiene absolutamente correlación con la charla de Patricia que acabamos de escuchar, con la charla de Daniel hoy a la mañana, Hipócrates dijo, todas las enfermedades se generan en el intestino, y la microbiota que vive en el intestino junto con la microbiota ejercen el nuevo, son el nuevo reloj de nuestra salud, estamos gobernados por los organismos que hospedamos dentro, y este tema de la microbiota no es un tema muy antiguo, es un tema nuevo que ha ingresado en la investigación internacional y universal, hace más o menos 10 años, y hay una cantidad exponencial de trabajos dedicados a la investigación de las patologías que se asocian con el desequilibrio de la microbiota intestinal que vamos a ver hoy. Bacterias, hongos, virus y parásitos forman un ecosistema intestinal que vive en una perfecta simbiosis dentro del intestino. Al intestino se le está llamando ahora el segundo cerebro, lo importante es que sepamos y recordemos que el intestino y el cerebro son originados en el mismo tejido embrionario, y que tienen una comunicación bidireccional de cerebro a intestino y de intestino a cerebro, permanente, alimentada por el nervio vago, el eje hipotálamo hipofisario, la glándula adrenal, y sobre todo el sistema inmunológico. De tal manera que todo lo que pasa en el intestino se refleja en el cerebro, y todo lo que pasa en el cerebro se refleja en el intestino. Esta microbiota intestinal cumple un papel fundamental en esta comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro, de tal manera que esta microbiota que era considerada como un conjunto de gérmenes, ahora pasa a ser un verdadero órgano vital de todo el cuerpo, pesando a veces hasta dos kilos. Lo que nos preocupa es la carga genética que se introduce adentro de nuestro organismo. En el intestino tenemos un ensamblaje de células humanas y bacterianas. Las células humanas tienen 23.000 genes. Las bacterias, que son 100 trillones de bacterias que tenemos en el intestino, aportan una carga genética de 3 millones de genes. Quiere decir que en el 99%, si nos analizamos genéticamente, somos más bacterianos que humanos. Esa microbiota que forma el ecosistema, es como si fuera nuestro DNI, es una marca a fuego en nuestro organismo que va a modificar absolutamente todas las enfermedades que podamos tener, las que tuvimos y las que tendremos. Esa microbiota entonces tiene una parte que es una colonización permanente que no varía, que depende del microambiente donde nos encontremos, y otra parte que se coloniza en forma transitoria. Por ejemplo, vamos de viaje a México, Ecuador. Allá nos vamos a pescar una gastroenteritis, viene el médico, nos da un antibiótico, no funciona, nos da otro antibiótico, no funciona. ¿Cuándo va a calmar esa gastroenteritis o esa diarrea? Cuando volvamos a nuestro lugar de origen y nuestro sistema inmunológico reconozca el medio ambiente como su realmente formador del ecosistema que contiene. ¿Cómo se origina esta microbiota? Bueno, fundamentalmente si pensamos en un niño con un nacimiento prematuro o un niño con un nacimiento normal, en el caso de que sea un nacimiento normal, la boca, el esófago y el estómago son órganos estériles. La microbiota aparece recién en el intestino delgado y en el intestino grueso, en forma de serotipos, como lo llamamos, que pueden ser bacteroides o prebotela o ruminococos o miles de enterotipos más que la componen. Normalmente la barrera placentaria deja pasar alguna cantidad de gérmenes al niño que se está gestando, pero si no, en el momento del nacimiento ese niño pasa de un útero que está completamente estéril a un medio externo que está completamente contaminado. El primer contacto que tiene es en el parto. Si el parto es un parto vaginal, ahí contrae la primer parte de la microbiota con los bacteroides, los lactobacilos del canal vaginal de su madre, está en contacto con la piel de la madre. En cambio, si el parto es una cesárea, va a ser un establecimiento de la microbiota más lenta porque esta cesárea es un procedimiento estéril. También va a depender del entorno subdesarrollado o si es un país del primer mundo. Fundamentalmente después del parto viene la época de la lactancia. Si el bebé puede tomar la teta de la madre, va a estar en contacto con los gérmenes de la piel, con los gérmenes de la parte oral de la boca de la madre. O sea, va a tener mayor establecimiento de la microbiota que si le damos una leche de fórmula. Hasta los dos o tres años, esta microbiota sigue creciendo cuando flora, sobre todo los alimentos sólidos, y se va cargando de gran diversidad hasta que llega la edad del adulto, en donde la diversidad disminuye y al disminuir la cantidad de ecosistemas con flora protectora, aparecen vacilos o bacterias como el Clostridium tetanis, sobre todo el Clostridium difficile, sobre todo en gente de la tercera edad. En el momento de la lactancia, ese bebé adquiere de la madre prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Son organismos no vivos, como la lactoferlina, la caseína y los ácidos grasos omega-3, que no podemos sintetizarlos ni metabolizarlos nosotros. Y adquiere también los probióticos. Los probióticos son organismos vivos que dan estabilidad a las mucosas, sobre todo del intestino, que sintetizan vitaminas in situ y que fundamentalmente ocupan el lugar del patógeno. Al ocupar el lugar del patógeno, evitan las infecciones. Hicimos una experiencia en Mar del Plata con el kefir, una experiencia copiada del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnologías de Alimentos que funciona en la Universidad de La Plata, con el kefir. ¿Qué es el kefir? Es una leche fermentada, es una comunidad multiespecie del Cáucaso, que tiene la propiedad de inhibir la salmonella, la escherichia coli, y un parásito que es fundamental en Mar del Plata, ya que tenemos el 70% de los niños menores de 12 años portadores de giardia intestinal. La giardia es un parásito zoonótico que compartimos con el gato, el perro, la cabra, el caballo, la vaca. Este kefir tomado dos veces por día, hicimos una experiencia en varios comedores escolares, disminuía las internaciones por gastroenteritis en los niños que iban a comer a ese comedor dos veces por día. Almuerzo y el té de la tarde. Igual que las mismas conclusiones a las cuales llegaron en La Plata, este trabajo con el kefir, fue hecho también con comedores escolares y con el banco alimentario. De tal manera que todo esto forma la microbiota y que en el estómago tenemos 10 al cubo unidades formadoras de colonias, así las cuantificamos nosotros desde la bioquímica. Pero en el intestino grueso tenemos 10 a la 12 unidades formadoras de colonias. Quiere decir entonces que están diciendo en cantidad, en calidad y en diversidad desde la boca hasta el intestino grueso. Si esta microbiota funciona bien y tenemos un estado de homeostasis en el organismo, no va a haber enfermedad. ¿Qué pasa cuando ocurre un desequilibrio? Cuando la flora patógena es mayor que la flora saprófita, se produce un desequilibrio de la microbiota intestinal que se llama disbiosis o disbacteriosis y que lleva a la enfermedad. ¿Cuáles son los factores que actúan para desequilibrar la microbiota? Fundamentalmente lo que dijo Patricia y se dijo un montón de veces hoy en el día, el uso indiscriminado de antibióticos que lo que hace es perder la diversidad del ecosistema intestinal y lo que está haciendo es generando la resistencia de gérmenes a determinados antibióticos que antes podíamos usar para el proceso infeccioso y ahora no los podemos usar porque sabemos que el gérmen es resistente al antibiótico. Todo esto está dominado por el sistema inmunitario. El sistema inmunitario está fundamentalmente formado por los linfocitos T, los linfocitos B y las citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias que el sistema inmunológico secreta a nivel del intestino viajan por medio del sistema linfático, de los ganglios linfáticos, viajan al lugar donde van a producir la enfermedad. Viajan al corazón, viajan al hígado, viajan al riñón. Después de la Segunda Guerra Mundial, las sociedades industrializadas han sido testigos de la aparición de un montón de enfermedades y problemas crónicos que lo que hacen es desregular el sistema inmunológico. Normalmente el sistema inmunológico detecta cuáles son los gérmenes patógenos y los gérmenes aprófitos y detecta también cuáles son los antígenos propios del organismo y cuáles son los antígenos exógenos. Por ejemplo, y para poner un ejemplo al cual estoy muy acostumbrada hace 40 años y es la enfermedad celíaca, el sistema inmunológico en determinado momento, direccionado por el desequilibrio de la microbiota intestinal, no reconoce como propio el gluten del trigo, avena, cebada y centeno, los reconoce como una agresión. Lo mismo que este desequilibrio de la microbiota intestinal, trae alergias alimentarias en los niños y la principal es la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Como dice mi maestro Eduardo Cuetarrúa, a quien se le ocurre tomar la teta de uno que no es su madre. O sea, este desequilibrio de la microbiota intestinal está llevando a la aparición de un montón de trastornos de tipo alérgico alimentario. También la desregulación de ese sistema inmunológico nos lleva a la aparición impresionante y lo sabemos de enfermedades autoinmunes, como la enfermedad celíaca, el lupus eritematoso, las enfermedades inflamatorias intestinales. Como la artritis reumatoidea, donde se ha comprobado que hay un desequilibrio de la microbiota a predominio del enterotipo de prebotela. Pero este desequilibrio también trae caries, esofagitis por reflujo, úlcera, síndrome de intestino irritable, diarrea, cáncer de colon, asma, alergia, artritis reumatoidea, obesidad y diabetes, como habló Patricia recién, síndrome de fatiga crónica y no debemos olvidar las enfermedades neurológicas que son controladas por la salud mental, como el Alzheimer, que está apareciendo cada vez en edades más tempranas, el Parkinson, y dejo para lo último, que estamos estudiando en forma impresionante su crecimiento exponencial, el autismo en los niños. El autismo en los niños tiene un desequilibrio de la microbiota intestinal totalmente confirmado, y el autista se comporta como un celíaco, con lo cual tenemos que darle una dieta sin trigo, avena, cebada y centeno. Cuando quitamos en un paciente con diagnóstico de enfermedad celíaca el trigo, avena, cebada y centeno, o cuando quitamos la leche en una alergia a las proteínas de la leche de vaca, estas dietas que son controladoras del metabolismo, casi siempre llevan a un desequilibrio de la microbiota intestinal. Además de los antibióticos, las vacunas lo que hacen es aumentar la flora patógena, de tal manera que producen una disbiosis. Pero de todos los motivos que producen más desequilibrio de la microbiota intestinal está el consumo de agua no potable. Siete millones de personas en Latinoamérica no tienen acceso al agua potable y el 40% de ellos son menores de cinco años. Para ir más cerca, tenemos el río Matanza-Riachuelo, donde un millón doscientos mil personas, niños y adultos, consumen agua no potable y encima con altas concentraciones de plomo y de arsénico, de acuerdo a los datos obtenidos por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que hace esta microbiota intestinal? Si nosotros sabemos que la membrana que recubre el intestino está formada por células, esas células intestinales están pegaditas una al lado de la otra, de tal manera que entre las células intestinales no pueden entrar alergenos, nada que produzca enfermedad, cuando ese intestino consume agua no potable, llega a un diagnóstico que nosotros llamamos sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. ¿Qué quiere decir sobrecrecimiento? Que hay una mayor cantidad de gérmenes que el intestino no puede contener. ¿Cuál es el efecto de ese sobrecrecimiento bacteriano? La separación de las células intestinales. Cuando esas células intestinales se separan, nosotros decimos bioquímicamente que hay un aumento de la permeabilidad intestinal. Cuando hay un aumento de la permeabilidad intestinal, hay un montón de pasaje de sustancias que en condiciones normales no tendrían que pasar. Hay una enzima que se llama sonulina, que es la que regula la apertura de las taiyanchon, o sea, de la distancia que separa una célula intestinal de la otra. Nosotros sabemos que el ingreso per cápita es inversamente proporcional a la permeabilidad intestinal. Dicho de otras maneras, a mayor ingreso per cápita, mayor riqueza, menor permeabilidad intestinal, menor enfermedad. A menor ingreso per cápita, mayor permeabilidad intestinal, mayor enfermedad. También podríamos hacer una relación, algo habló Patricia también, de la nutrición. La nutrición es un cociente entre lo que el niño, en este caso, ingiere y cuánto aprovecha de eso que ingiere. Si nosotros tenemos un sobrecrecimiento bacteriano, la superficie de absorción de macro y micronutrientes del intestino que normalmente es de 1.700.000 centímetros cuadrados de superficie, el equivalente a una cáncer de tenis, esa superficie que está rodeada de gérmenes que vinieron por el consumo del agua no potable, hacen que esa superficie se reduzca a 3.000 centímetros cuadrados. O sea que ese intestino no absorbe hierro, calcio, sodio, potasio, proteínas, carbohidratos, azúcares, nada. Se transforma en un tubo de pasaje como si yo abriera una canilla y todos los nutrientes que tienen que ir al organismo se van por el inodoro. Bien, otro de los modificadores de la disbiosis en cuanto a la concentración de los microsistemas de la microbiota son los agrotóxicos, que están en el agua, en el aire, no voy a repetir lo que ya escucharon, agua, aires, alimentos. ¿Qué hacen los agrotóxicos? Favorecen la presencia de la flora patógena, rompen el equilibrio de esa microbiota y además son disruptores endocrinos. Quiere decir que alteran la secuencia de formación y de fisiología de las hormonas que necesitamos para crecer. Fíjense ustedes, ella hacía referencia a la concentración proteica que causa la desnutrición. Yo hago referencia a que hasta los 6-7 años es el momento más importante en donde se produce el cableado del sistema nervioso y ese niño está con una superficie intestinal disminuida por sobrecrecimiento bacteriano. Les voy a contar en 3 o 4 minutos lo que hicimos en Mar del Plata con la ONG BIOS que está a cargo de Silvana Buján, que todos conocemos y respetamos. El operativo espinaca se hizo en el año 2010 cuando se descubrió que la espinaca tenía altísimas concentraciones de residuos de plaguicidas. Ahí seguimos con el operativo Chau Apio, en donde se decomisaron más de 300 cajones de apio en el mercado que tenían más de 25 agrotóxicos cada uno de los cajones de apio. Después hicimos el operativo Malasangre con la idea de que la gente del Consejo Deliberante fuera testigo de que no solamente tienen agrotóxicos los que cultivan y los que fumigan. Tenemos agrotóxicos los que vivimos en la ciudad y ahí la fuente más importante está a 20-30 kilómetros. Yo toda ilusionada me fui con mi cajita al Consejo Deliberante para sacar sangre a los concejales, recibí un rotundo no, con lo cual dijeron que ellos no estaban contaminados porque vivían a 30 kilómetros de Sierra de los Padres, que es el mercado agro hortículo más grande del país. Y entonces, ¿qué hicimos? Como ya estábamos preparados, teníamos una conexión con Granada para sacar la sangre, nos sacamos sangre entre nosotros y yo les quiero contar que tengo DDD, derivado del DDT, que hace muchísimos años tendría que haberse no usado. Tengo DDD y tengo endrinos, o sea, tengo en la sangre lo que no tendría que tener. Y no les mentiría si les digo que cada noche que me acuerdo los veo dando vuelta por mi organismo y digo, ¿dónde se estarán ubicando? ¿dónde se estarán poniendo? Lo último que se hizo en Mar del Plata fue fuera del tarro para investigar la concentración de glifosato en orina. Teníamos trabajos de Europa donde el glifosato en orina estaba en alrededor del 40% y acá encontramos que el 70% de los pacientes que no estaban en centros de agricultura, nada más, pasaban por la calle, les dábamos el frasquito para que orinaran y hacíamos el dosaje de glifosato, fue del 70% de positividad para el glifosato y el 70% de positividad para el AMPA. Vamos a seguir un poquito con la función de la microbiota. La microbiota actúa en nuestra salud, por eso es el nuevo reloj de nuestra salud. Una microbiota sana nos asegura que no vamos a tener patologías asociadas a la disbacteriosis. En un momento se planteó en el año 2007, como se hizo en Estados Unidos el proyecto Genoma Humano para saber la secuenciación genómica de cada uno de nuestros cromosomas, ahora se quería saber cómo estaba formado esa microbiota. Entonces se hizo el proyecto microbioma humano internacional y a los dos o tres años, por suerte en la Argentina, en Rosario, se hizo el proyecto microbioma humano argentino. Por supuesto que el argentino y el internacional identificaron las floras de la parte oral, de la bucofaringia, gastroesofágica, gastrointestinal y vaginal. Y había una gran diferencia, sobre todo en cuanto a la diversidad de los enterotipos encontrados y a la cantidad de esos enterotipos encontrados. Cuando yo en el laboratorio quiero investigar qué pasa con una diarrea o una gastroenteritis, hago lo que en bioquímica llamamos un coprocultivo, o sea un cultivo de materia fecal, identifico que esa diarrea es producida por una Echerichia coli, una Klebsiella, lo que fuere. Aquí, teniendo 100 trillones de bacterias, es casi imposible hacer un cultivo de la materia fecal. Sí es posible hacerlo estudios metagenómicos por las últimas técnicas de biología molecular, que lo que hacen es secuenciar el genoma de esa bacteria e identificar la bacteria por la secuenciación genómica de la técnica de replicación en cadena de la polimerasa. Así vamos a ver que la microbiota intestinal tiene una inimaginable diversidad que se analiza solamente por técnicas de biología molecular. ¿Cómo puedo hacer yo cuando presumo clínicamente que un niño tiene una disbacteriosis, o sea una alteración del equilibrio de su microbiota? Bueno, el producto final del metabolismo de las bacterias es el hidrógeno. Entonces puedo hacer un test que se llama de cuantificación del hidrógeno liberado. Yo esto tuve la suerte de hacerla en la cátedra de gastroenterología de la Universidad Federal de San Pablo con mi amigo que es gastroenterólogo formado aquí en el Hospital Posadas. Estudiamos la población de una favela, obviamente sin agua potable, y lo que se hace con este estudio del hidrógeno liberado se le da al niño una cantidad determinada de un azúcar que puede ser lactulosa o puede ser glucosa y se mide la concentración de hidrógeno liberado en el momento de inicio del estudio y después cada 20 minutos hasta llegar a las 3 horas del estudio. Nosotros sabemos que la concentración del hidrógeno liberado es directamente el número de gérmenes que forman la microbiota. Por lo tanto, un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado producido por el consumo de agua no potable nos va a dar una cantidad de hidrógeno liberado aumentado. Bien, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener para conservar esta microbiota en el estado de homeostasis? Los prebióticos, consumir verduras, consumir cereales integrales, consumir legumbres y así vamos a evitar la enfermedad de este siglo que es la constipación, tanto en niños como en adultos. Evitar la leche de vaca, consumir vegetales, consumir probióticos y consumir todo lo que sea fermentado, el kefir, el kimchi, el chucrut, el yogur, la kombucha, todos estos fermentados que consumimos incluyen, incorporan al organismo bacterias lácticas que son amilolíticas, o sea, lo que destruyen es el almidón. Bueno, este sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado se llama también enteropatía ambiental, o sea, es una enfermedad del intestino producida por una causa del medio ambiente, se llama también el intestino del tercer mundo, y es el intestino que tienen los niños de Latinoamérica. Yo creo, y muchos creemos, y Patricia también algo dijo, que la persistencia de este intestino del tercer mundo en Latinoamérica es el fracaso de las políticas públicas y de las políticas de salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias Patis, perdón, María.